bueno compañeros mi nombre es fernando esteban rivera moreno y hoy le vengo a dar solución al primer parcial de la materia seguridad y auditoría bueno aquí tenemos el primer reto que fue un documento winrar que es para extraerlo una vez lo extraemos nos va a dejar dos archivos que van a ser estos dos archivos lo que vamos a hacer es ingresar al linux y escribimos el comando cd de esto que es donde vamos a ubicar las carpetas aquí nos vamos a cd parcial en el nombre de la carpeta donde tengo los archivos aquí le damos el s donde nos va a mostrar los archivos que tenemos dentro de esa carpeta luego escribimos un comando que se dice se llama nano y posteriormente escribimos el nombre de la imagen que queremos ver el mensaje encriptado le damos enter una vez hecho eso nos va a arrojar este mensaje que es el encriptado nos vamos a ir a esta página a esta página hash killer donde vamos a desencriptar este mensaje vamos a pegarlo ahí bueno una vez escrito aquí nos va a salir la clave de los archivos cierto la copiamos y nos vamos a él bueno se puede ser tanto en windows como en windows solo que en windows es un poco más fácil de hacerlo entonces simplemente le damos clic derecho un camufle y copiamos la clave aquí aquí nos va a extraer los archivos que necesitamos para realizar el parcial aquí lo que vamos a hacer es traerlo en una carpeta yo le di en el escritorio y posteriormente nos va a extraer los retos que tenemos para el parcial el primero dice utilizando un cristo sistema obtenga el texto plano en este caso no están dando la clave que es aire bueno para eso lo que vamos a hacer lo siguiente aquí lo que vamos a hacer lo siguiente escribimos la palabra aire aquí y la enumeramos como es el orden del abecedario por ejemplo a que la primera letra de ese área lleva el número 1 a veces de que vendría a ser la siguiente y así sucesivamente de a veces de efe h y vendría a ser la tercera y así sucesivamente hasta llegar al aire que sería la cuarta listo una vez teniendo eso lo que vamos a hacer es que el texto cifrado vamos a contar cada una de sus sílabas y ya las conté y tiene 60 entonces 60 lo vamos a dividir por el número de letras que tiene la clave en este caso son 4 o sea que 60 dividido 4 nos da 15 para cada lado entonces vamos a hacer una tabla donde contenga 15 casillas de columnas por 4 filas cierto entonces lo que vamos a hacer es que este texto cifrado lo vamos a escribir en el orden que está aquí por lo menos vamos copiando todas estas letras en este orden y de aquí nos vamos a pasar al segundo lado que sería este ya sucesivamente tercera cuarta una vez teniendo eso lo que vamos a hacer es leer el texto que nos da aquí y este texto nos deja a menudo usan apodos de mascotas para dirigirse a su equipo cierto listo ese sería el reto número 2 ahora venimos al reto número 3 dice utilizando un cristo sistema obtenga el texto cifrado para desarrollar el siguiente ejercicio bueno aquí nos dan la clave que está encriptada lo que vamos a hacer es copiarla copiarla y nos vamos a este programita vamos a este programa vamos a este programa pegamos el texto cifrado y le damos aquí para que no es entriste y aquí vemos que el resultado que nos arroja es aire bueno una vez sabiendo de que es aire lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacerle a separar aire por el número de el número que tenga el texto plano en este caso por ejemplo aire sería el ha hasta ahí y va siguiendo toda la palabra, o sea todo el texto va a seguir corrido hasta terminar en este caso termina en A como lo podemos ver aquí diferencia, cierto todo el texto lo copiamos así separándolo en sílabas de 4 porque esas son las sílabas que tiene la clave que sería aire cierto, bueno una vez teniendo eso lo que vamos a hacer es lo siguiente teniendo esto vamos a hacer lo siguiente la L, la A perdón, con la L cierto, la A que es la clave y la E que vendría siendo del texto, entonces lo que vamos a ubicar es la letra A en la fila con la letra E de la columna entonces en este caso vendría a ser aquí la letra E que es la que tenemos aquí inicialmente, cierto lo que vamos a hacer es prácticamente una L pero como en este caso no tiene espacio pues sería la misma letra E cierto, bueno listo ahora cogemos la I con la L entonces la I con la L la L quedaría por acá abajo entonces lo que vamos a hacer es una L y lo que nos queda en el centro que vendría a ser la letra T miren aquí esta es la letra que sigue porque aquí lo que hace es una L a ver si aquí nos deja global poco bueno entonces la I con la L cierto entonces lo que vamos a hacer es bajar, 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 bajar para llegar a la L cierto y entonces la letra que queda aquí en el centro que en este caso es la T es la que se va a seguir va a seguir cierto bueno entonces ahora cogemos la R con la H la R con la H vendría a ser aquí R con la H bajamos hasta donde da la H creo que hasta ahí y cogemos aquí que sería otra L y la letra que queda en el centro es la Z y así sucesivamente hacemos con los demás ejercicios listo digo así hacemos con las demás letras y ahí estaría concluido ese reto número 3 ahora venimos al reto número 4 que dice utilizando un cripto sistema obtenga el cifrado sustituir la letra del mensaje por 5 más 3 letras adelante del mismo alfabeto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ubicamos la letra E en el alfabeto en el abecedario que vendría a ser aquí entonces como dice que corramos sustituir la letra del mensaje por 5 más 3 que sería un total de 8 y eso es lo que vamos a correr hacia adelante en este caso tenemos la primera letra que es la E pero lo que vamos a hacer es correr 8 letras hacia adelante entonces sería 1 2 3 4 5 6 7 y 8 en este caso sería la letra M que es la que vemos aquí ubicada cierto lo mismo vamos a hacer con la letra L ubicamos la letra L sería 1 2 3 4 5 6 7 8 que sería la letra T y así sucesivamente hacemos con las demás letras por ejemplo aquí sigue la la H ubicamos la H venimos aquí que sería 1 2 3 4 5 6 7 8 que sería la letra P la cual es la que sigue aquí y así sucesivamente hacemos con los demás ejercicios digo así hacemos con las demás letras ubicándolas en el abecedario y con esto daríamos por concluido lo que sería el primer parcial de seguridad y auditoría con el profesor Sandoval muchas gracias gracias